Las familias que toman el día, familias Navarro, Dorado, Dorado Pérez, Burrona Dorado, 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 Barrientos Dorado, Dorado de Santiago, Clemente Luisa, sus seres queridos, donde quiera que estén presentes y ausentes, ustedes juntos, y por la salud de María Dorado, y pedimos adiós, felicidades, gracias a todos. Buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, estamos llegando con la peregrinación, el video anterior a este, venimos desde la entrada a carretera Jerez del Cargadero, en esta bonita peregrinación, en honor a San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, que aquí la vemos, al señor, al señor, al cuate que nos invitaron, oiga, que nos invitaron a California a comernos unas riquísimas enchiladas, Dios les pague, Dios les bendiga, y bueno, vamos llegando a la iglesia, donde se va a llevar a cabo, pues bueno, esta bonita celebración, en el novenario, en este séptimo día, hoy es un martes 26 de septiembre del 2023. Miren, siempre se juntó la gente. Miren, siempre se juntó la gente. Aquí nos reciben con este preciosísimo barco para llegar aquí al atrio de la bonita iglesia aquí de Comulcoquerés, Zacatecas. Miren, siempre se juntó la gente. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entonces. ось... Gracias. Gracias. verte, pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, siente en su momento. Bueno, primero insistimos en lo que hemos estado repitiendo en estos días, el novenario, la fiesta tiene que ser un tiempo fuerte, sí, un tiempo diferente, un tiempo distinto porque vamos, es una manera, es un medio en la cual Dios nos vuelve a llamar, Dios nos vuelve a decir, hey, pues ¿dónde andas? ¿Qué ha sido de ti? Porque luego a veces tenemos gente que nos movemos cada año, algunos, algunos. Entonces es eso, oye, a ver, a ver, mis hijos de acá de Comulco, chiquitos, bonitos, ay, ¿dónde andas? ¿Cómo han estado? ¿Qué les dije? Por eso decimos, el novenario es un tiempo fuerte, es una llamada, pero no queremos, como decimos, no queremos que sea una llamarada de petate, ¿no? Esperamos el otro año para lo mismo, no, o sea, tenemos que venir con una intención, tenemos que venir con un propósito y desde luego pues ojalá que podamos, podamos hacer un compromiso, sobre todo un compromiso en nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Nuestra vida como cristianos. El día de hoy la palabra de Dios, vamos un poquito a reflexionar la primera lectura del libro de Esther, hace su libro muy breve y nos habla el día de hoy, ¿verdad? De la reconstrucción del templo. El pueblo había sido llevado cautivo, pero no solamente el pueblo se había ido, sino que el imperio persa había arrasado con todo a su paso e inclusive aquel templo grande, majestuoso, aquel templo de Jerusalén, que dice la misma Biblia, no ha habido ni habrá un templo como ese. Lo único que queda es eso que conocemos, el muro de las lamentaciones. Ese muro, ¿verdad? Que ahí está en Jerusalén y que es el lugar que visitan los papos cuando van a Tierra Santa, pues es lo único que quedó de aquel templo. Como ahora, como no se dice, nada más el recuerdo les quedó. Y ellos tan orgullosos que estaban del templo, ¿verdad? Porque para los hebreos el templo no solamente era, era la presencia de Dios, sino el templo era, era poderío. Somos un pueblo grande, somos un pueblo fuerte, somos un pueblo, y ellos así lo dicen. Somos el pueblo elegido, ¿eh? Ellos siempre han, o sea, siempre han tenido eso muy metido, ¿verdad? Muy, muy dentro de ellos. Son el pueblo de Dios. Son el pueblo elegido. Y por eso tener el templo para ellos, pues era, uy, ¿verdad? Lo más grande, lo más poderoso que podían tener. Y nada. Nos ladra hoy el libro de Esdras, ¿verdad? Que después de estar cautivos, ¿verdad? El rey Darío escribió a los jefes de la región al otro lado del río Éufrates, dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio, ¿verdad? Entonces el rey Darío permite el regreso del pueblo, del pueblo hebreo, ¿verdad? Y da permiso, da permiso, ¿verdad? Autoriza que los dirigentes, ¿verdad? Gobernantes dejen pasar y que los dirigentes religiosos del pueblo, pues comiencen comiencen la reconstrucción del templo. Seguramente que ha de ser, no, no, no seguramente que lo es, más bien lo es, ¿verdad? Destruir un templo, destruir un templo, ver un templo en ruinas, ver un templo de desecho, ver un templo, ¿verdad? En nada. Es lo más trágico que podemos vivir, que podemos experimentar en nuestra vida, ¿sí? Es de lo más, de lo más, la mejor de las experiencias más, más duras y difíciles. Ustedes imagínense, ¿verdad? Que viniera, vamos a decir, que viniera, no sé, de allá de Estados Unidos, sí, ahora de, para afuera todos, ¿verdad? Y que arrasaran con todo y destruyeran nuestros, nuestros templos, que no quedara nada, imagínense nada más. Pues fue la experiencia del pueblo, llegaron los invasores, arrasaron con todo, destruyeron el templo, ¿sí? Y ver el templo en ruinas, pues era prácticamente no tener esperanza de nada, era prácticamente perder la fe, perder la esperanza, perder todo, o sea, no tener el templo, prácticamente ya no había nada más que hacer, ya no había motivos para vivir, y desde luego del lenguaje, del lenguaje del Antiguo Testamento, pues ¿qué es lo que se va a decir? Pues que el pueblo, el pueblo quebrantó la alianza, y que seguramente lo que ha pasado es porque ellos han quebrantado aquella unión con Dios. Entonces no solamente es lo que nos dice hoy el libro de Edras, no solamente es reconstruir el templo, es reconstruir a todo un pueblo, es reconstruir a cada persona, es reconstruir su religión, sus costumbres, sus valores, sus principios, todo, todo lo que implica, ¿sí? Entonces no solamente van a comenzar desde abajo, la construcción del templo, ¿verdad? En el mismo proceso, en el mismo proceso también ellos van a reconstruirse, ellos también van a volver a Dios, si se hayan olvidado de Él, si se hayan alejado de Dios, entonces ahora hay que volver, ¿sí? Dios no nos ha abandonado, ¿verdad? Dios no nos ha abandonado, sabemos que somos nosotros, es el hombre, ¿verdad? Quien abandona a Dios, ¿verdad? Con sus actos, ¿sí? Con su conducta, con su maldad, rompiendo, rompiendo, ¿verdad? Haciendo pedazos, aquella alianza, aquella unión que aquel Dios había hecho con aquel pueblo, ustedes seré, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, así les había dicho en la alianza en el monte Sinaí, yo seré su Dios, pero ustedes son mi pueblo, ¿sí? Pero cuando no es así, cuando el pueblo se aleja, cuando el pueblo se separa de Dios, entonces, ¿verdad? Pues vienen las consecuencias que tenemos que estar pagando, desde luego, de nuestra falta de sed, nuestra lejanía, nuestra ausencia, del estar lejos de Dios, ¿sí? Por eso un templo es importante, ¿verdad? Porque alrededor del templo, o sea, lo queramos o no lo queramos, alrededor del templo, alrededor de la iglesia, de la capilla, o como queramos llamarle, sea grande, sea chico, sea humilde, sea sencillo, eso no importa, pero es alrededor del templo donde se ha dado la vida de nuestros pueblos, es alrededor del templo donde se ha dado la vida, ¿sí? La fe, la religión, las costumbres, no se digan las fiestas, ni les gustan, ¿verdad? Todo es alrededor del templo, pero imagínense ustedes que su templo se cayera, se derrumbara, ¿qué iban a hacer? O sea, llorar, ¿y a poco se iban a quedar ahí llorando? Pues no, tenemos que levantarlo, ¿verdad? Levantarlo otra vez, así como nuestros antepasados, sus bisabuelos, tatarabuelos, etc., ¿verdad? Eso es todo mundo, ¿verdad? Adobe por adobe, ¿verdad? Adobe por adobe se fue levantando, ¿sí? Este, con permiso o sin permiso, qué bueno que el rey Darío dio permiso, ¿verdad? Porque ahora las autoridades ni permiso tienen que andar para arreglar los templos, no ayudan en nada, pero, ah, tienen un papel de permiso para todo, ¿verdad? No dan un centavo, pero si no te aprueban el proyecto, no te aprueban el trabajo, no puedes hacer nada, están locos puramente, ¿verdad? No autoriza, ¿sí? No dan nada y no quieren que uno les haga algo en los templos que porque son patrimonio de la nación, y la nación ya hace nada por ellos, ¿verdad? No hace nada por nosotros, va a ser por los templos, ¿verdad? ¿Sí? Ahí estaban los papás de los jóvenes desaparecidos de Malpaso, levantados, ahí estaban ahora, ahí en la unidad, ¿verdad? De control ahí estaban, este, manifestándose. ¿Nadien llegó? ¿Usted cree que al gobernador le va a quitar el sueño eso? ¿Verdad? Pues no, sí, si no se preocupan de nosotros, se van a preocupar de los templos, ¿verdad? No, el templo, el templo somos nosotros, el templo lo hacemos nosotros, ¿sí? ¿Por qué está Jesús aquí en este templo? Porque estamos nosotros, y ya que ya no estemos nosotros, pues Jesús también se va, se abre el Sagrario, se va el Santísimo, el Santísimo Sacramento, y ya no tiene razón de ser, ¿sí? Por eso decíamos, son de las experiencias más difíciles, más duras, yo no voy a olvidar, ¿verdad? Cuando fui a Ordoñez, y cuando fui a Durazno, que tuvimos que ir por el Santísimo, no hombre, qué tristeza tan grande, tan terrible, llegar a esos pueblos solos, desolados, ni siquiera perros había, y tener que sacar, tener que abrir el Sagrario, tener que huir con el Santísimo, como si los bandidos fuéramos nosotros, y los que estamos haciendo mal, somos nosotros, qué tristeza tan grande, ya no voy a decir porque voy a hablar, este, qué experiencias tan crudas y tan difíciles, ¿verdad? Qué experiencias tan crudas y tan difíciles, tener que cerrar un templo, ¿verdad? Que un templo se quede solo, ¿verdad? Que un templo, ¿verdad? Tenga que perderse por tantas cosas, por tantas situaciones, pero el templo somos nosotros, a donde vayamos nosotros, tenemos que llevar a Dios, a donde vayamos nosotros, tenemos que vivir nuestra fe, y si nos, y si nos derrumban o derrumban nuestra fe, derrumban nuestra iglesia, derrumban nuestros templos, hay que levantarnos, hay que reconstruirnos, ¿sí? No podemos tampoco darnos por vencidos, no podemos darnos al desánimo, no podemos darnos a la desesperanza, no, a lo mejor muchos destruyen, pero yo quiero construir, ¿sí? A lo mejor muchos destruyen, pero yo quiero, yo quiero reconstruir, esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea en estos tiempos como cristianos, como hombres, como mujeres de fe, oye, no destruyas, pues, ¿qué no estás viendo? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está el mundo? ¿Sí? Por cierto, ¿verdad? Nos robaron la campana en los morales también, mentiros, ¿sí? Oye, estás viendo cómo están las cosas, y todavía destruyendo más de lo que ya estamos destruidos, ¿sí? Qué triste, ¿verdad? Que hay muchas personas que en estas condiciones, como lo se dice, hacen leña del árbol caído, como hay personas que aprovechándose de esta situación de violencia, de inseguridad, están haciendo de las suyas, qué triste y qué lamentable es eso, sí, de verdad que como personas, como sociedad nos falta mucho, pero nosotros reconstruyamos, a pesar de eso, a pesar de todas esas cosas tristes, adversas, contrarias, pero reconstruyamos, ¿verdad? ¿Desde dónde? Desde tu casa, desde tu familia, no recordemos, tu familia, tu casa, tu hogar, es una iglesia doméstica, ¿qué significa iglesia doméstica? Pues una iglesia cristiana, una familia cristiana, un hogar donde está Dios, desde allí comienza a reconstruir, ¿sí? A reconstruir, se dice mucho esa expresión, reconstruir el tejido social, pues si los penales y las cárceles no están haciendo eso, son escuelas de delincuentes las cárceles, cuando tienen que ser centros de rehabilitación, ¿cómo se va a reconstruir eso? No, pues desde la casa, desde la casa, desde nosotros, sí, desde nuestros deberes, nuestras obligaciones, no porque el otro sea malo, también yo voy a ser malo, no porque el otro roba, pues también yo ya voy a robar, sí, no, desde nosotros, desde nuestra casa, levantar, reconstruir y vemos, ¿verdad? Ahora termino con lo que es la segunda parte de la lectura, el gran gozo, la gran alegría de volver a casa, de volver a su tierra, de levantar su templo y todo aquel festín, ¿verdad? que organizó el pueblo, yo no sé dónde ganamos tanto, ¿verdad? Tontan las vacas, dice, celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios, para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, María purísima, 200 carneros, 400 corderos, como sacrificio por el pecado de todo Israel, o sea, ellos reconocieron que se habían alejado de Dios, habían reconocido su falta, su pecado, sí, y entonces dice, como sacrificio por el pecado de todo Israel, ofrecieron todos esos animalitos, 12 machos cabríos, conforme al número de las 12 tribus de Israel, sí, y entonces aquel día fue un día de gozo, fue un día de júbilo, ese pequeño gozo, ese pequeño júbilo que, que a cuenta gotas, porque así es, a cuenta gotas, comienza a aparecer en nuestras comunidades desterradas, nuestra poca gente del Yeje, nuestras señoras grandes, ancianitas, esas señoras, nombre como me, como me edifican, de Ordóñez, dos señoras ancianas, que apenas pueden caminar, y nunca faltan a misa, hay en Ordóñez, que gran ejemplo de, de fortaleza, sí, esas señoras me santifican, en vez de que hola santifique a ellas, no, ellas me santifican, en nuestras poquitas familias de Cieneguitas, dos, tres familias en Villahermosa, en otras dos, tres familias en el Monteros García, el domingo vamos para allá, vamos el primer domingo de mes al Monteros García, en nuestras pocas familias, ahí comienza un poco a reconstruirse, a reconstruirse, pero por nuestra propia gente, nuestra propia gente que, que tiene fe, que tiene esperanza, verdad, que, que se puede seguir, se puede seguir y vamos a seguir, hasta donde Dios nos permita, hasta donde Dios nos dé la fuerza, la vida, el valor, la salud, vamos a seguir por reconstruir, reconstruir lo que han destruido, por levantar, levantar lo que otros han tirado al suelo, esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor y seguramente que, en un futuro no muy lejano, en un día no muy lejano, todo será para nuestra gente, así como para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, todo un día volverá a ser alegría y volverá a ser júbilo, reconstruyendo, reconstruyendo nuestra vida y la vida de los que más han sufrido, así sea, así sea, así sea, permanezcan sentados, hacemos el canto de ofertorio. Bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, bendito sea por siempre Señor, bendito sea por siempre Señor, bendito sea 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 Señor, bend toman en día, familias Navarro, Dorado, Dorado Pérez, Burrola Dorado Dorado, Dorado, Barrientos Dorado, Dorado de Santiago Clemente Huizar sus seres queridos, dondequiera que estén presentes y ausentes, sus fieles difuntos, y por la salud de María Dorado y pedimos a Dios el eterno descanso para todas las almas del purgatorio Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al hombre el alimento que lo alienta y lo sostiene y el sacramento que lo renueva el sacramento que le reconstruye y le regenera concédenos Señor no carecer nunca de esta ayuda del cuerpo y del espíritu por Cristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes y con su espíritu y levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el cielo le damos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario Adiós Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Poderoso del Universo Son los cielos y la tierra están llenos de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana en el cielo y el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana Santo eres el verdad Señor eres fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dores con la infusión de tu espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó parte dio gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor Dios 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 Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte y estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro obispo Sigifredo, que ha comenzado en este día su segunda visita pastoral a la diócesis de Zacatecas. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos, vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Libranos de todos los males, Señor, concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, nos damos la paz. Que quita el pecado del mundo, 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 Palabras de amor. Señor permite que te ameo en un encuentro que me cambió. Ahora feliz que te escuché sus palabras de amor. Señor permite que te ameo en un encuentro que me cambió. Ahora feliz que te escuché tus palabras de amor. No fue en las horas de ilusión. Dice que te ameo. Desde un encuentro que me cambió. Ahora feliz que te escuché tus palabras de amor. ¿Cuánto duro sucede? 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 Quiero queremos desempeñar con fe el trabajo que nos has encomendado para obtener nuestro diario sustento y cooperar a la edificación de tu reino en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, déjate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu rey amar. Señor, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos con la Inmaculada Virgen María de Guadalupe. Siéntense un momento. Bueno, para mañana, nada más, invitarles a quienes gusten y quieran, ¿verdad? Hacer la renovación de los votos matrimoniales, ¿verdad? y si no quieren, pues bueno, pues ya déjense pues que están buscando el error del chicharrón les ayuda a lo mejor a reconstruir, decíamos ahora, verdad reconstruir a lo mejor lo que por ahí no está bien, el respeto, el amor la fidelidad, la comunicación el entendimiento, tantas cosas yo creo que el matrimonio de las de las cosas que más requisitos o más ingredientes, verdad más ingredientes necesitas porque son dos, hombre y mujer y que ellos son muy diferentes en el carácter entonces tienen que complementarse y tienen que ayudarse y ¿sabes cuánta cosa? yo pues no me casé no, 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 pues por eso yo ni quería tampoco ser padre pero pues acá me trajemos acá él me trajo pero no, muy contento, muy feliz todavía ¿sabes? los matrimonios todas están contentas y están felices pero bueno, los matrimonios que quieran y gusten mañana pues los que invitamos a a hacer la renovación, ¿sí? para que se preparen y vamos pues un poquito mañana a dedicarles, ¿verdad? ese momento un poquito a los matrimonios, ¿sí? este, ya que hablamos de los templos miren, tenemos la intención se está cayendo el encarre entonces necesitamos pues darle una buena una buena manota de león, ¿verdad? no de gatos, no de león al templo por fuera entonces queremos en estos días formar un pequeño pues un pequeño comité a lo mejor ¿verdad? tanto a alguien que esté aquí y a alguien que esté, las personas que estén fuera ¿verdad? que nos ayuden vamos de aquí a un año nos ayuden de aquí a un año pues a a hacer una colecta o no saber cómo le hacemos porque se está cayendo el encarre y si se cae el encarre pues luego se va a obedecer todo y se pasa para adentro y pues tanto que les ha costado, ¿verdad? e ir arreglando ir remodelando ir pintando ir poniendo su templo que aunque está chico pero pues lo tienen bien arreglado pero eso cuesta pero si dejamos que si lo descuidamos de fuera pues va a echar a perder lo de dentro entonces ojalá pues nos pudieran ayudar ¿verdad? a las personas si alguien se anota y dice padre pues nosotros ¿verdad? este allá como puedan ¿verdad? vamos a decirles ay queremos tanto ¿no? o sea lo que se pueda y lo que lo que Dios les dé y lo que se alcance no vamos a pedirles imposibles ¿no? pero si son cosas que que tenemos que hacer que urge no vamos a ir precisamente para a todo ¿verdad? pues no se puede todo de un solo jalón pero lo poquito que pueda que puedan ir haciendo pues organizarlos organizarnos y ponerles atención a a la obra material para que para no descuidar sobre todo nuestro nuestro templo la casa de Dios este templo de San Miguel ¿sí? muy bien nos ponemos de pie que el Señor esté con todos ustedes y con su espíritu la bendición de nuestro Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes sus familias sus hijos sobre sus enfermos nuestros ancianos los presentes toda la gente ausente en Estados Unidos en otras partes de México que se hacen presentes desde allá que el Señor les bendiga les acompañe y permanezca para siempre vayamos a vivir lo que hemos celebrado podemos ir en paz Demos gracias a Dios faltó una madrina ¿verdad? ¿quién faltó? de dos madrinas ¿quién faltó? de confesarse Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias y por las noches las flores cantan las alabanzas a Cristo salvado y por las noches las flores cantan las alabanzas a Cristo salvado gracias gracias al Señor demostrar Demos gracias y por las noches de esa SecurityANKS Demos gracias ¡Gracias! 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 Oye, disculpe el gris pero le andaba guisando al día a día anda buscando para allá ¡Sacatecas! Oye, ustedes se acuerdan cuando le gritaban cosas al viejo de la danza si se acuerdan o no se acuerdan que le gritaban ¡Gracias de la danza! ¡Panzo de la danza! si se acuerdan o no ¡Ahí vemos la danza! ¡Gracias! 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 Música La Gramusa la Comedera Mama de raso Un gusto saludarte Muchachas Buenas noches Hola Hola Las aguas frescas Unos saquitos Buen provecho A la familia Barrios Acá la mamá de Rosa y Cela Sus hermanas La gente de Comunquillo presente Buen provecho Llegamos a donde hay tacos Hola Hay tacos Hay tacos Hay tacos Para que se las antoquen Nomás de adrede Unos saquitos que la gente va a comer Transformados Transformados Buenas noches Hola Buenas noches Buenas saludos Unos saquitos que la gente va a comer A la gente va a comer ¡Gracias! 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 Oiga, la gente por acá, de este lado... ¡Ah, para que la vean bien! ¡Mándenos saludos si quiera! ¡Ya a toda su familia! ¡La familia! No, nuestra familia no nos procuramos, diga. No nos procuramos, es la neta. Pues dígale que aquí estamos, que no se olviden. Vamos a tener necesidad, nos procuraron, pero ya no. Y ahora que tienen dólares, ya no se acuerdan de la... Oiga, ya nomás se fueron para el norte y ya se les subieron los pesos. ¿Verdad? Les dábamos de comer a todas horas porque no tienen quien comer. La verdad. Ahora que se acuerden... Oiga, quiero tortillas, quiero sal, quiero manteca, quiero todo. Ahí vivían con Nicolás. ¿Verdad? Van a oír y es cierto. Y ahora ni se acuerdan, menos trae a uno un chor. Oiga, que le manden unos 20 dólares, dígale. Y les pido, chau, gracias a Dios que yo tengo. No nos falta, ¿verdad? Bendito sea mi padre, Dios. Esos pesos, pero sí tenemos. Oiga, es que debemos de acordarnos quiénes somos, de dónde nos vinimos. Pero sí. Y ahora que ya tenemos... A mí me da Rodrigo dos. Levantamos. Ya no. No nos procuran. Mire. Porque tuvieron necesidad. Eso. Todas las tenemos. Todos tenemos necesidades. Bendito sea mi padre, Dios. Ahora que salen a uno de por no dejar. Bendito sea Dios. ¿Qué es cierto? Ahora estamos con el centro de la gente. Eso, chingas. Me gusta saludarla. ¿Qué es esto? Gracias. Yo ya no apusté porque llegaron ahí los camaradas. Ahí le va una. Hola, ¿cómo estás? Bien. Gracias. Que nos vean. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? Ahí le hablan. Mire, vamos a los tacos. Hola. ¿Cómo andas? Vamos a los tacos. Nos vemos. Oiga, sí es cierto. Cada quien, dice mi abuela, en cada familia no hay un corazón desocupado. Y, pues, unos nos quejamos de un modo, otros de otro, pero así es la vida. Y, ni modo. Qué bonito, lo bonito. Vamos a los tacos. Dieron una pequeña reliquia. P sé. ¿ relationship with me? ¡Ja! ¡Ja, por favor! ¡Oh! ¡No me sounds... ¡No me agradan! ¡No me agradan! ¡Ja, ja! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No me aleg dentist. ¡Oh! ¡No me alegre! ¡Oh! ¡No me alegre! ¡No me alegre! ¡No me alegre! Gracias por ver el video. 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 Para la comunidad de Comulco. Ahí están los saquitos. Buen provecho. Y acá están todas las ingredientes. Buen provecho. 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 Ya. Ya comimos. Muchas gracias. Ya comimos. Y muy delicioso. Los saquitos. Y sobre todo. Pues bueno. Aquí estaban los ingredientes. Todavía hay limón. Salsita roja. Picosita de la chilena. Salsa. Adobada. Chorizo. Birre. Jamón. Muy ricos. Muy ricos. Todavía hay mucha gente. Todavía para venir. A formarse. Ah. Siguen los músicos. La hora feliz. Si es cierto. Con razón. Dije. Estoy esperando. Que siga la que sigue. Que siga la que sigue. Que siga la que sigue. Y digo. Pues a ver. A que hora sigue la que sigue. Y nada. No se crean muchachos. Buen provecho. Un abrazo. Aquí del porvenir. No. Todavía está. Y hasta para llevar. Y eso que la gente. Ya comió muy bien. Y todo. Todavía ajustamos. ¿Ya comió o no? Si ya. Ya ya ya. Muy rico todo. Muy rico. Gracias. A ver. Mande los saludos. A la gente que. Que le colaboró. Le ayudó. Mis cuñadas. Que están allá. En Estados Unidos. Ok. Para Vero. Para mi cuñada Blanca. Para mi compadre Manuel. Y mi compadre Gabriel. Ok. Y todos mis sobrinos. Si. Si. Para todos ellos. En especial. Y pues bueno. Muy bonito día. Les tocó. Y sobre todo. Si. Pues bueno. Desde que llegué. No ha llovido. No. Oiga. Pero que ha hecho mucha calor. ¿Cómo se le ha hecho los días? Pues yo. Según. Supuestamente yo vine de allá del calor. Y dije. No vení por acá. Es frío. Y nada. Está igual de caliente y de caluroso los días. Bueno. Y ahorita cuando me vienen por acá. Ya está un poco fresco allá. Allá. Está un poco fresco. Pero aquí es el día. La 1, 2 de la tarde. 3. Hasta las 5. Ay. Pues la fregada. Que aparecen los meses. Buenos del calor. No. Pues yo le agradezco. Si. La invitación. A toda la familia Burrola. De ahí. Desde San Juan. De San Juan. Y también. Desde San Juan. También. De San Juan. Si. La familia Burrola. 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 Ok. Bueno. A ver. A Camara y su esposa. Algo que nos quiera decir. Mari. Ya comimos. Un saludo para mi primo. Y Natalia. Y todos sus nietos. Ok. Y sus hijos. A ver. Algo que nos quiera decir. Pues. Por permitirme. Estar aquí. Otro año más. Y pues. Agradezco mucho. A las personas. Que nos apoyaron. A la familia. Navarro Dorado. Barrientos Dorado. Dorado de Santiago. Si. Dorado Jerez. Si. Dorado Dorado. Y Burrola. A todos ellos. Oigan. Es. Ha sido posible. ¿Verdad? Pero año con año. Y esperemos el próximo año. Que sigan. Haciendo todo esto. Para bien de. De aquí. Del Santo Patrono. Novedad. De la comunidad. Y sobre todo. Para toda la gente. Porque es bonito. Venir y compartir. Lo que Dios nos da. Para toda la comunidad. Es bonito. Y sobre todo que. Un saludo especialmente. Para mis hijos. Si. Ah. También. Jesús. Alejandro. Y Manuel. Los saludos para ellos. Hasta. ¿Cómo se llama? Donde viven ahí. Jesús vive. En Sanqueño. Ok. Y nosotros vivimos. En la ciudad de Benaiz. Benaiz. Que allá. Lo tuve la oportunidad de visitarlos. Les agradezco. Oigan. Las enchiladas. Fueron todo un éxito. Allí en. En la página. Antojando a toda la gente. Y sobre todo. Pues bueno. Que. Que todos modos. Dice. Ah. Como antojas. Y como te las comes sabrosas. Y eso que. No grabamos tanto. Pero un poquito. Mi señora. Ese día. Me dice. Si. Si. Un saludo especial. Para. Mi madrina. María. Dorado. Ok. Y. Mi comandante. Yo. Mi comandante. Para. En Texas. A todos los dorados. De verdad. Toda la familia. En Texas. Si. Si. Hay muchos. También. Oiga. Esos dorados. De donde. De cien. Ay. Porque yo sé. Que hay aquí. Hay en el yeque. Y donde ya se regaron. También. Pues bueno. Si. Oiga. Pues ya. Toda la gente. Ya comió. Ya nada más. Faltan. Prácticamente. Ustedes. Hay que comer. Y hay que disfrutar. Parte de. De. La noche. Que estuvo muy bonita. Un saludo. Para mi. 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 A su. Prima. Mandamos los saludos a vistas. Celuamente para venir. Beatriz. Sus hijos. Ok. Bueno. Muchas gracias. Pira porque lo estoy esperando. A ver. Qué. Qué, qué, qué todo. Muy rico los saquitos. De verdad. Muy deliciosos. Ahí saben. Para que los contraten también aquí. A este muchacho. Para los eventos las fiestas y todo lo demás. De verdad que estaban súper ricos. Aveロ. Chorizo Pues para la gente que era Mastasuroi Muy ricos Muy ricos Ya lo conocemos Muy rico Muy rico ¿De qué trajiste? Trajimos alobada Mucho chorizo, cabeza, birria Pero ya, acabamos con todo Bendito Dios ¿Dónde te pueden contratar? Estamos frente a la unidad deportiva Ahí en el salón Abajito del salón el arco iris ¿Te pones ahí a vender? Estamos ahí vendiendo todos los días De 7 de la tarde a 11 de la noche De martes a domingo De 7 a 11 Ahí tenemos más variedad Hay lengua y sesos, hay arrachera Hay trompita, hay alambre Tococarnos, burritos, quesadillas Y variedad de salsas Oye, y también para todos los eventos Si te contratan Para todo tipo de eventos que te gusten Ok Y les damos a sus órdenes Gracias Gracias Ahí están tacos, el pelón hice por acá mi amiga Bueno, buen provecho a toda la gente que ya comió Los músicos, los danzantes Toda la gente que estaba por acá Nosotros los despedimos de aquí de Jumulco Jerez, Zacatecas Sobre todo, mandarle los saludos a toda la gente bonita Que desciende y radica en estas ciudades Los saludos a todos ustedes Y vamos a despedirnos de esta imagen de San Miguel Arcángel Aquí en Jumulco Porque me decían que esta imagen Es mucho, mucho, muy antigua Que pues acá la gente que nos acompaña Miren, a gusto, disfrutando de esta gran tardecita Muy bonita, muy agradable Oigan, ni frío, ni calor, ni nada Bueno, acá la señora Ahí con sus taquitos Y acá las muchachas Buenas noches, muchachas ¿Sí? ¿Verdad? Buenas noches Claro Buen bromechito también Ya, bendito sea Dios, ya comimos Déjanos, persinamos acá con el santito Oigan, nos dice que tiene muchos años Esta imagen, ¿verdad usted? No nos puede decir No nos puede decir Pero dice que tiene años No nos puede decir No nos puede decir No nos puede decir Sí Es una nación de la nación Estaba la campanita ¿De 25? De 1925 Sí, ya estaba la iglesia así Pues más de 100 años prácticamente Más del techo Sí, ya lo vimos Sí, ya lo miré Vamos a persionarnos aquí con el santito Un gusto saludarle Un saludo a toda la gente que nos va a estar viendo Mándale sus saludos Si nos están viendo Estamos muy felices aquí Con la mil salimos Sí, sí la miré 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 Ay bendito sea Dios Sí, sí la miré Sí, sí la miré Pues no A disfrutar de esta bonita fiesta, ¿verdad? Sí, sí la miré Sí, sí la miré Sí, sí la miré Y aparte de aquí unos saludos ¿Cómo se llama usted? Ándale, gusto saludarla Fue que esta de la casa seamos Eh, de Leticia, la hermana de Holka ¿También? Sí ¿También? Sí ¿También? Ajá Ajá, pues por eso le digo Yo nomás con el puro apellido le sacamos Que somos de la casa Ja, 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 ja Gusto saludarle Ahorita la saludo bien De que voy a persinarme Y a finalizar Pero pues mire Somos de la casa Pues cómo no Es lo que le digo Miren, también de aquí de aquí Les tenemos pañeros Vamos a persinarnos Y a dejarles esta bonita imagen En honor A todos los que nos siguen Nos saludan Y pues bueno, al entrar aquí Miren, estoy solo Pero se siente una paz inmensa Bien bonita Me amas Se da la libertad Que pasen una excelente noche Nos persinamos Y dejamos un minuto Para que usted Haga su petición Hermes Bien Presidente Gracias por ver el video Gracias por ver el video